El fiscal general de Brasil llamó a sus colegas de toda la región a una reunión. El encuentro fue organizado por el Ministerio Público Federal y asistieron los fiscales de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Portugal, Perú, República Dominicana, Venezuela y Panamá. El propósito era intercambiar información y estrategias utilizadas en cada país para desenredar la megatrama de corrupción. En 21 países se investiga la actuación de Odebrecht en la financiación ilegal de campañas electorales el pago de sobornos para obtener contratos de obras públicas u operaciones financieras irregulares y la participación de políticos y empresarios corruptos. La procuradora de Panamá, Kenia Porcel, explicó que su despacho junto a la Fiscalía Anticorrupción llevan muy adelantadas las investigaciones para aclarar la situación y establecer responsabilidades penales a los implicados.